Buenos días compañeras y compañeros, un saludo revolucionario en nombre del Comité Central del Partido Comunista de Asturias. Estamos hoy aquí para homenajear a una de esas personas que de tanto comprometerse con las cosas de la tierra terminan siendo casi celestiales. Resulta muy difícil pensar qué decir hoy aquí, mientras encajamos aún este duro golpe, que no por natural resulta menos doloroso. Decimos siempre que la mejor manera de homenajear a alguien es continuar con su obra, pero en el caso de este soldado de las ideas la tarea es inmensa, porque la de Fidel, el invicto, es ya eterna en nuestro imaginario colectivo y en la vida real de millones de parias de la tierra, de Cuba y de medio mundo. Porque gracias a su empeño Cuba es un ejemplo mundial de solidaridad y cooperación, porque gracias a su empeño miles de jóvenes de medio mundo han tenido derecho a una educación y acceso a sanidad, porque gracias a su empeño las mujeres en Cuba trabajan por el mismo salario que los hombres. En 1958 en Cuba había dos millones de analfabetos, 600.000 niños no tenían escuela. Hoy Cuba tiene una tasa de alfabetización del 100% y todos los cubanos tienen acceso a una educación pública, gratuita y de calidad, hasta la etapa universitaria. Gracias a su empeño hoy Cuba es el único país de América sin desnutrición infantil y posee la tasa de mortalidad más baja del continente y goza de uno de los mayores índices de desarrollo humano. Porque hoy que 200 millones de niños duermen en la calle ninguno, ninguno es cubano. Y todo ello, todo ello haciendo frente a un bloqueo criminal de la primera potencia mundial. En 1958 Cuba era un patio trasero de casinos de prostitución y el pueblo cubano era un pueblo despreciado. Hoy Cuba es un país sin desigualdad y sobre todo es un faro de esperanza para los pueblos oprimidos del mundo y sigue siendo también la condición de posibilidad de cualquier proceso liberador y revolucionario en América Latina. Esa es la obra de Fidel y ese es el legado que hay que defender. Porque ningún hombre, ninguno, es ni será indispensable. Decía Fidel siempre, lo único indispensable aquí es el pueblo. Y queda claro que el pueblo cubano está con su revolución, como estamos viendo estos días en que millones de compatriotas están llenando las calles, no sólo para despedir a su comandante, sino para cerrar filas con la revolución y advertir, y advertir, parafraseando a Maceo, que quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo, anegado en sangre si no perece en la contienda, y los gusanos, los parásitos y los imperialistas que recuerden Playa Girón. Y aquí, en estos tiempos, en que el capitalismo neoliberal arrasa y devora cuanto encuentra su paso, en que miles de trabajadores y trabajadoras son arrojados a la más absoluta marginalidad y exclusión, donde la gente se está suicidando porque se la echa a golpes de sus casas para proteger los beneficios de una gran banca que genera la deuda que pagamos entre todos. En estos tiempos, reivindicar la revolución cubana y el legado de Fidel es un acto enormemente revolucionario. Y por eso también, hoy, el Partido Comunista de Asturias reafirma que cerramos filas con Cuba socialista, con su revolución, con su gobierno y con su partido, y no sólo porque hayan conseguido lograr la conquista de su soberanía, sino fundamentalmente porque además han llevado a cabo la construcción del socialismo. No se trata sólo de una solidaridad antiimperialista que también, sino sobre todo de una solidaridad de clase, que es la más profunda y fuerte de las alianzas que se pueden tejer. Estaremos hasta nuestros últimos días con la Cuba de Fidel, del Che, de Camilo y de Raúl, pero que es también la Cuba de los miles de médicos que llevan a cabo programas de atención gratuita en todo el mundo. Es la Cuba de los 500.000 voluntarios que se desplazaron a Angola y pusieron fin al apartheid. Es la Cuba cuyos hijos han estado dispuestos a enseñar, curar, construir o pelear en cualquier país del mundo de manera desinteresada. Y esa obra es también lo que estamos homenajeando hoy aquí, como lo está haciendo el pueblo cubano en Santiago. Y les faltará su comandante, que ya es el de todos, pero siempre tendrán, siempre tendremos un pedazo de él. Porque Fidel, son todos quienes gracias a él hoy ocupan espacios medulares en la vida nacional. Porque Fidel vive en cada joven saharaui o sudafricano que ha podido licenciarse en medicina. Porque Fidel vive en cada maestro que alfabetiza a sus compatriotas y vive en quienes luchamos día a día por un mundo sin explotación. Porque Fidel es el pueblo. Fidel es el corazón de cada revolucionario y de cada revolucionaria. Su vida se ha pagado, pero su ejemplo vive y vivirá entre nosotros y nosotras. Y su gloria crecerá con el tiempo, como crecen las sombras cuando el sol declina. Y hoy aquí nuevamente nos conjuramos para seguir su camino hasta la victoria siempre. Porque los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Porque Fidel y la revolución renacen cada vez que el pueblo grita, patria o muerte, venceremos. ¡Viva Fidel! ¡Viva Cuba socialista! ¡Y viva la revolución! ¡Viva Cuba socialista! ¡Viva Cuba socialista! ¡Viva Cuba socialista! ¡Viva Cuba socialista! En nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les Se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana.